Yo me llamo Juan José Rodríguez González, me dicen Yoshi. Ahorita soy el coordinador del laboratorio de comunicación en artes audiovisuales. Entonces conmigo pueden venir a resolver dudas acerca de los usos de los espacios, autorizaciones, peticiones especiales, tal vez hasta por quejas, sugerencias y demás también pueden venir conmigo. Y también soy especialista en audio, para lo que quieren saber.